Muy buenas doctores, doctoras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero de todo, yo sé que estáis ya hartos de que lo repitan, estáis aburridos, pero de verdad que nunca es suficiente. Enhorabuena, enhorabuena por he llegado hasta aquí, enhorabuena por el esfuerzo realizado, ¿vale? Enhorabuena por haberos currado tanto durante este año, durante este MIR, sin ninguna duda, el más... no el MIR como tal, sino el año de preparación, ¿eh? Uno de los más duros que podemos recordar por todo el tema de la pandemia, por todo el tema de los confinamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, una vez más, de verdad, aunque estéis aburridos de escucharlo, enhorabuena porque os lo merecéis, ¿vale? Sin ningún género de dudas. Y ahora me gustaría, ¿vale? En esta serie de vídeos que estamos grabando ahora en AMIR, pues bueno, la asignatura de la que yo soy profesor, de Miscelánea, comentaros un poquito, pues, cuáles han sido las impresiones nuestras, ¿eh? La mía, soy Javier Alonso, ya me conocéis, profe de Miscelánea y la del resto de los compis que damos clase a esta asignatura, de las preguntas que han tenido Miscelánea en este examen. Lo primero, un enfoque más cuantitativo, fijaros, ¿eh? Miscelánea ya las últimas convocatorias iba cogiendo un peso específico muy importante y en esta convocatoria nos hemos asentado con 17 preguntas, ¿eh? Una auténtica barbaridad. Os cuenta que es un MIR de 175 más 10 de reserva, es decir, que un 10% del examen corresponde a Miscelánea, una barbaridad. Me parece que son antes superados por Cardio, que debe tener en torno a 19. O sea, que desde luego Miscelánea se consolida, ¿eh? Ya estos años como una asignatura de primera línea, una asignatura de las que hay que dominar para el MIR, una asignatura de las que nos pueda asegurar un buen puesto el día del examen. Fijaros, chicos, el análisis cuantitativo es este. Y luego quiero haceros una pequeña cuña publicitaria que yo siempre lo digo en las clases, en primera y en segunda vuelta, en contacto y en consolidación, pero creo que es importante. La Miscelánea es una asignatura muy rentable, muy rentable porque de las 17, 16, 14 preguntas que pueda haber, según la convocatoria, aproximadamente yo calculo que en torno a un 85-90% se contestan con tres elementos. Tres elementos que están a la altura de cualquiera de vosotros. Uno es el libro gordo, ya sabéis, compañero de viaje inestimable para todo el MIR. Otro es los manuales, por supuesto, y otro es el sentido común y el ser buena persona. O por lo menos, como siempre decimos, haciendo un poco esta broma, ¿no? Si no somos buena persona, por lo menos sabemos fingir que somos buena persona. Por tanto, con estos tres elementos, libro gordo, manuales y una buena fe, ¿no? Una buena fe, podemos conseguir contestar el 85-90% de preguntas de Miscelánea. Que luego hay, estoy de acuerdo, un 10-15% de preguntas, inexplicables, inesperables y que también nos cuesta a nosotros el día de la corrección, sudor y lágrimas, corregir y dar por alguna opción por correcta, ¿vale? Pero quitando ese pequeño 10-15% residual de preguntas de Miscelánea, que de hecho podéis contestar casi lo que queráis, ¿vale? Hay que intentar acertarlas como todas, pero podéis contestar casi lo que queráis. No van a marcar la diferencia entre una buena y una mala posición, entre un buen y un mal resultado y sí que podemos asegurarnos unas 85%, unas 15 preguntas aproximadamente de este examen contestadas con ese sentido común, ese libro gordo y esos manuales. Fijaros, chicos, esta es la primera pregunta de Miscelánea, de acuerdo a la versión 0, pregunta 32. Estas preguntas un poco inesperables, de las que hablaba al principio, que me dicen, ¿cuál de las siguientes consecuencias puede tener una mutación del nucleótido G por el nucleótido A en el primer nucleótido de un intron? Bueno, ya sabéis que el tema de genética es uno de los temas, junto con el tema de Pharma, que más preguntado es dentro de la Miscelánea y bueno, nos hacen la primera clasificación, ¿no? Nos hablan un poquito de qué son los intrones, ya sabéis que los intrones son esas regiones del DNA que nosotros decimos que un intron es algo inútil, es algo que es intruso, es decir, que no lleva información, mientras que el exon es esa parte del gen que sí que se expresa, eso lo sabéis porque lo contamos en Miscelánea y nos dicen, bueno, pues unas opciones que vamos analizando poco a poco y vemos que nos dice la opción 1, al ser una mutación intrónica no tiene ninguna repercusión. Bueno, es cierto que el intron es una parte no codificante del DNA, pero eso de que no tenga ninguna repercusión es demasiado categórico, es así como decir, no tiene sentido la pregunta que estoy planteando, ¿vale? Luego nos hablan que la opción 2, al ser una transición, los dos nucleótidos tienen la misma estructura, no tienen ninguna repercusión. Más o menos dice lo mismo que la 1, si la 1 es falsa, la 2 es falsa, si la 1 es cierta, la 2 tendría que ser cierta. Por tanto, dos opciones que dicen lo mismo por técnica test, automáticamente las descartamos. Por técnica test, automáticamente en la 2 dicen lo mismo, que no tiene relevancia la pregunta que lo están haciendo, automáticamente lo descartamos. Opción 3, aunque es una mutación intrónica, produce la exclusión de todos los exones que están situados detrás de la mutación. Una afirmación súper categórica que nuevamente por técnica test podemos descartar. La opción 4 es una opción amable, es una opción educada que me dice que la mutación en el nucleótido puede afectar a la maduración del RNA, al splicing, y cambiar la estructura del RNA y por siguiente la proteína. Una opción abierta, una opción flexible, una opción elegante, que claramente como el 1, 2 y la 3 por técnica test eran incorrectas, la marcamos, ¿vale? Y aunque no sea un concepto que tengamos que tener súper claro sobre cómo afectan las transiciones y las transversiones, mutaciones en el RNA, por técnica test, creo o creemos, siempre en nuestra humilde y modesta opinión, que era una opción acertable, aunque era un tema un poco espinoso. Fijaros, pregunta 33, pregunta de la que yo me siento particularmente, bueno, no sé si orgulloso o me siento vinculado a ella, porque hubo mucha traya en el foro los últimos meses de la preparación, las últimas semanas, hicimos un seminario online, y ahora mismo no recuerdo la persona que me planteó esta duda, seguramente tendría un nombre parecido a Rappel o algo así, ¿de acuerdo? Y me decía, oye, ¿cuál es la diferencia entre heterogeneidad de locus y heterogeneidad alélica? Pues bueno, querido amigo Rappel, alumno de Amir, de esta promoción MIR 2021, enhorabuena porque diste en el clavo con esa pregunta, ¿vale? Hablamos un poquito de que la heterogeneidad genética era un concepto más general, dentro del cual teníamos dos fenómenos, heterogeneidad de locus y heterogeneidad alélica, y, en efecto, heterogeneidad alélica es la definición literal de cuando tenemos un mismo cuadro clínico causado por diferentes mutaciones en un mismo gen. Oye, tengo el gen, el que sea, que se muta de distinta manera, pero me da igual la mutación que tenga, si es una transversión, que es una transición, que es una traslocación, me da igual la mutación que sea, produce el mismo cuadro clínico, ¿vale? Y eso, aquel alumno vidente me lo enfrentaba frente a la heterogeneidad del ocus, en el cual, ¿qué es lo que ocurre? Pues una cosa similar, tenemos un mismo cuadro clínico producido por mutaciones en distintos genes, no mutaciones diferentes en un mismo gen, que es la heterogeneidad alélica, sino mutaciones en distintos genes. Esa heterogeneidad del ocus es una cosa, un fenómeno más infrecuente, es un fenómeno que a veces cuesta imaginarse cómo mutaciones en distintos genes me pueden dar la misma manifestación clínica. Bueno, pues pensad, chicos, que estos suelen ser fenómenos que ocurren cuando, por ejemplo, en una ruta metabólica hay mutaciones en distintos tipos de enzimas, al final el sustrato último queda sin producirse y tenemos la misma manifestación clínica. La heterogeneidad del ocus suele acontecer en mutaciones de enzimas en rutas metabólicas. Desde luego, una pregunta compleja, de esas que decimos complejas, pero que, por hacer detrás del destino, pues alguien planteó esta duda unas semanas o unos meses antes del examen. Pregunta 40, pregunta 40, esta es de las que se engloba, ¿no?, en el concepto de ser buena persona o, por lo menos, si no lo somos, que muchos tenemos un alma negra y diabólica, pues, bueno, por lo menos fingir, ¿no?, fingir que sabemos actuar como una buena persona. A mí soy médico en un hospital, me llama un compañero de promoción, un compañero que estudió conmigo en Amir en la promoción 2021 y me pide información sobre un paciente ingresado en mi hospital. ¿Qué hago? Bueno, pues aquí siendo un poco buena persona y teniendo ciertas consideraciones éticas y privacidad, desde luego no envío un informe por escrito para evitar la información por teléfono, porque es lo mismo, ¿eh?, ver, ser información sin consentimiento del paciente. Tampoco consulto el historial médico del paciente, como dice la opción 1 y doy directamente la información que me pide, y la opción 2, que es desentenderse totalmente del problema y terminar la conversación, tampoco nos parece a priori una opción razonable. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento del Ministerio. Creemos que lo más razonable, la mejor manera de proceder es transmitir al médico responsable de ese paciente la pregunta que mi colega, mi compañero de promoción me ha formulado y ponerlos en contacto para que sean ellos, los dos médicos, interesados e implicados en el asunto los que resuelvan cómo tengan que resolver esta situación. Pregunta 41, pregunta de la que hemos tenido mucho debate en Impugnamir, pregunta también espinosa y pregunta seguramente obsoleta y que habrá que ver cómo resuelve la comisión calificadora, cómo lo resuelve cuando lleguen las impugnaciones. Es una pregunta que el 90 y pico por ciento de los opositores habéis acertado, lo cual es bueno, pero es una pregunta en ese sentido para la organización en ranking relativamente irrelevante. Todos habéis marcado que la eutanasia pasiva, o la mayoría de vosotros habéis marcado de lo que no sea pasiva, es la manera que tenemos de denominar a la manera de interrumpir u omitir tratamientos médicos vitales en una persona en situación de enfermedad terminal. ¿Qué problema tenemos con esta pregunta? Es una pregunta que desde luego es un tema muy de actualidad, de acuerdo con la reforma legal que ha habido este año, pero es una pregunta sobre un tema muy de actualidad, pero una pregunta no muy actualizada. Una pregunta no muy actualizada porque de acuerdo a los últimos consensos de los grupos para el estudio de la eutanasia y de los cuidados paliativos, lo primero que nos dicen es que eutanasia solamente hay una. Que dejemos de hablar de eutanasia activa voluntaria, activa involuntaria, eutanasia pasiva. Eutanasia solamente hay una, que es la provocación intencional de la muerte de una persona que padece una enfermedad terminal a petición expresa de esta persona y llevada a cabo en un contexto médico. Solamente existe un tipo de eutanasia, lo que dicen los últimas guías y los últimos consensos de cuidados paliativos. Por tanto, es una pregunta que en este ambiente último que se está generando de que solamente existe un tipo de eutanasia no parece estar muy bien ubicada. Más bien la definición que nos dan cuando ya omitimos o interrumpimos tratamientos médicos vitales en una persona que esté en una situación terminal, eso parece más bien la definición de adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿De acuerdo? Adecuación del esfuerzo terapéutico. Nos gusta más utilizar la palabra adecuación del esfuerzo terapéutico que usar la palabra limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Por qué? Porque limitación nos suena un poquito, bueno, como que quitamos algo que podríamos dar y quitamos algo que podríamos ofrecer. Y no es eso lo que está ocurriendo, siempre estamos adecuando nuestros gestos terapéuticos a la situación de pronóstico, de evolución natural de una enfermedad que tiene un paciente. Por tanto, puede ser que la opción que mejor encuadre desde luego sea eutanasia pasiva, pero es una pregunta sobre un tema de actualidad, pero una pregunta desactualizada que recibirá alguna impugnación, pero creo que no muchas, porque la habéis acertado vosotros y veremos cómo resuelve finalmente la comisión calificadora, pues bueno, este dilema que se le puede plantear. Pregunta 41, pregunta también un poco debatida, pregunta que particularmente, en mi opinión, como digo, no creo que genere muchas dudas de la comisión calificadora. Nos preguntan cuál de las siguientes es falsa sobre el tratamiento del dolor con el paciente con cáncer. Claramente opción 1, fentalino transmucoso, es un fármaco de elección en el tratamiento del dolor reductivo, ya sabéis que para tratar el dolor reductivo nos buscan fármacos potentes, fentanilo, tercer escalón, nos gusta por eso y también nos gusta vías de administración rápidas, transmucoso, cumple todos los requisitos, es cierto, se usa ampliamente la práctica química habitual, opción claramente cierta. Opción 3, rotación de opioides o analgésia raquidia, son opciones válidas, son alternativas para el tratamiento del dolor refractario, estamos de acuerdo con ello. Hubo dudas, ¿no?, entre la 2 y la 4 sobre la eficacia de la escalera analgésica de la OMS y, bueno, chicos, sí que es verdad que normalmente se suele mantener esta máxima de que en el MIR los porcentajes suelen ser ciertos, no suele ser esa la opción correcta o incorrecta en este caso a marcar y, en cambio, la opción 2, aunque lo formula, aunque lo expresa de una manera un poco particular, sí que me parece, sí que me parece que es la opción falsa. ¿Por qué? Porque el mensaje que nos viene a transmitir es que entre opioides mayores pues hay gente que está mal controlada con morcina, rotas a oxicodona y parece que responde mejor, a viceversa puede ocurrir también, entonces a lo mejor hay gente que decía no, es que yo encontré un ensayo clínico, etcétera, 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 que demuestre una diferencia. Puede ser cierto, puede ser cierto, pero sí que es verdad que el mensaje que quiere enviar y es que cuando dejamos de obtener respuesta a un opioide mayor y cambiamos por otro pueden tener mucha más respuesta a pesar de que parezca que es un opioide menos potente nos parece una opción correcta, nos parece una opción que es aceptable y además no contradecimos, no enmendamos la plana a la escala analgésica de la OMS. Fijaros, preguntas sobre intoxicaciones, no podía faltar, no podía faltar sobre el mecanismo de acción de los insecticidas órganos fosforados, claramente ya sabéis los órganos fosforados son de estos grupos de fármacos, más bien que de fármacos de venenos, ¿de acuerdo? Porque recordaros que los insecticidas órganos fosforados lo que hacen es inhibir selectivamente la acetilcolinesterasa, esa enzima que degrada la acetilcolina y por tanto son fármacos potentemente colinérgicos, si os recordáis a veces hablamos en clase que la acetilcolinesterasa esa enzima que al inhibir potencia el efecto colinérgico se puede inhibir de dos maneras se puede inhibir de dos maneras, una manera reversible, suelen ser modificaciones de tipo enlace iónico, enlace covalente que es la que se utiliza para fármacos de tratamiento del Alzheimer, el donepecilo, la galantamina, etcétera, etcétera, esos son fármacos los que inhiben la acetilcolinesterasa de manera reversible y los órganos fosforados son auténticos venenos que inhiben la acetilcolinesterasa de manera irreversible, la fosforilandia y su nombre de órgano fosforados. Es falso que se inicie con síntomas nicotínicos, sabemos que la acetilcolina actúa sobre receptores nicotínicos y sobre receptores muscarínicos, los nicotínicos son aquellos que están en la placa motora, músculo esquelético, motilidad voluntaria, no, por ahí no va el tema, va más por sistema nervioso parasimpático, receptores muscarínicos, es común el fallecimiento al cabo de dos minutos, no tenemos más margen de tiempo para actuar, ¿vale? Es verdad que son muy letales pero desde luego no en minutos y por supuesto existe absorción a través de la piel que es el fenómeno o el mecanismo más frecuente de intoxicación por estos insecticidas. Pregunta 44, pregunta, bueno, pregunta relativamente intuitiva, ¿de acuerdo? Cuando nos hablan de cuál de las siguientes plantas se suelen utilizar para fines recreativos y pueden acabar con una intoxicación accidental, escopolamina, atropa veladona, burundanga conocida como comúnmente, no ha generado muchas dudas, muchas personas la habéis acertado. Alguien me preguntó algo, algún alumno que me dijo, oye, el tejo tal, no, el tejo, os puede sonar ahí en la recámara, en vuestra retina de los seis años de carrera, el tejo es de donde se sacan los taxanos, esos fármacos quimioterápicos, no tienen nada que ver con drogas con fines recreativos, ¿de acuerdo? Puede haber alguna duda ahí de que a alguien le sonase algo del tejo, van por ahí los tiros del tejo, pero claramente atropa veladona, escopolamina o burundanga. Fijaros, guías de práctica clínica, una pregunta que se respondía desde a nuestro juicio por técnica de examen, por técnica de test, ¿vale? Tres opciones muy categóricas, tres opciones muy excluyentes y una opción amable, una opción flexible, una opción que nos gusta mucho, ¿vale? Guías de práctica clínica, evidentemente, no son de obligado cumplimiento para todos los médicos, ¿vale? No son así, opción muy categórica, muy radical, todo su contenido debe estar basado en evidencia científica, sabemos que no, sabemos que es muy categórico, sabemos que también hay recomendaciones de expertos, por ejemplo, opción tres, sólo deben tener en cuenta beneficios de salud a los pacientes, por tanto, no debe considerar coste de las intervenciones clínicas, no, ¿vale? Desde luego, otra opción muy categórica y que además también tenemos que tener en cuenta la F, no sólo la eficacia y la efectividad, sino también la eficiencia en la relación con el coste de las intervenciones clínicas. Desde luego, opción cuatro, opción muy bonita, opción muy amable, no son recomendaciones que el médico debe adaptar a la situación clínica de cada paciente, hay que individualizar, hay que adaptarlas, pero no hay que ser radical ni muy categórico en nuestras respuestas. Fijaros, pregunta 53, nos preguntan sobre las cinco AEs, sobre las recomendaciones para mejorar estilos de vida y en concreto del tabaquismo, es una pregunta novedosa, las cinco AEs, incluyen averiguar, aconsejar, acordar, a ver qué me acuerde yo qué más, ayudar y asegurar, ¿vale? Son las cinco AEs, bueno, es una... cada una tiene su descripción, es una pregunta un poquito compleja en el sentido de que no es una guía que se use ampliamente, sí que es verdad que en el 2015 se difundió por parte del Ministerio de Sanidad estas cinco AEs de averiguar, aconsejar, acordar, ayudar y asegurar. Bueno, aumentar no está entre ellas, pero es una... bueno, una pregunta sin ningún género de dudas que es la opción correcta la 2, que es la que no está entre estas AEs, pero bueno, una pregunta quizás un poco difícil en el sentido de que si no conocemos estas guías, pues era difícil de deducir y descartar otras opciones, ya que todas empezaban por A y ninguna dice nada especialmente descabellado. Pregunta 55, pregunta que también ha tenido cierto debate en Impugnamir, pregunta esta sí que podemos englobar en ese 10% de preguntas inesperables y de difícil respuesta, pero una pregunta que claramente la opción correcta es la 2, actividad intrínseca, dice ¿qué parámetros farmacológicos se consiguiera que determinará la eficacia máxima de un analgésico? Es la actividad intrínseca, la actividad intrínseca también se conoce como eficacia de ese fármaco, que es una vez que el fármaco se une a su receptor, a su lugar de acción, ¿qué tanto por ciento? De 0 a 100, de 0 a 1, si lo decimos en tanto por 1, es capaz de ese fármaco de activar ese receptor al que se une. Es un parámetro farmacológico que se llama actividad intrínseca y que tiene esa definición, ¿vale? Desde luego, índice terapéutico, va por otro lado, habla de relación entre dosis efectiva o dosis terapéutica y dosis tóxica, la potencia va por otro lado y la afinidad por lugar de diana de acción, tiene relación con esos mecanismos de inhibición competitiva o no competitiva y va por otros lados. Una pregunta muy específica, de un parámetro farmacológico básico muy concreto, que bueno, es de esos 10-15% de preguntas que nos pueden sorprender en la miscelánea cada año. Esta, ¿vale? Una pregunta, condiciones ideales, ya sabemos que la teoría lo responde la eficacia, la realidad, lo responde la efectividad y lo que le gusta a la gerencia es decir los costes, tiene relación con la eficiencia. Y lo repetimos continuamente, pregunta, creemos que fácil, condiciones ideales, eficacia. Pregunta 103, pregunta otra vez sobre intoxicaciones, una pregunta que, bueno, tuvo cierto debate, pero que claramente, si nos hablan de un valor de 56 años, encontrado en comercio de domicilio, sin antecedentes tóxicos, que tiene un síndrome como hipnótico sedante, está hipoventilando, está hipotenso, es un paciente con una bradipnea, tiene un síndrome, está en una situación de coma o de bajo nivel de conciencia, es un síndrome hipnótico sedante, no nos jugamos la cabeza, un síndrome hipnótico sedante, no es un vernique, hipnótico sedante se trata con las dos cosas, con los dos antídotos que cubren la mayoría de las causas de los hipnóticos sedantes, naloxona para opioides, plumacenilo para benzodiazepinas, no nos pegamos la cabeza, tabla clarísima de nuestro manual, hipnótico sedante, hay tres cosas que hacer, medidas de soporte, por supuesto, dos antídotos específicos, naloxona para los opioides, plumacenilo para las benzodiazepinas. Pregunta también de pharma, la hemos repetido muchas veces en las clases, sobre todo nosotros, hay muchísimos fármacos, por supuesto, que tienen que monitorizar sus concentraciones plasmáticas, de hecho, los departamentos de farmacología clínica están que no dan abasto continuamente todo el día currando, pero de luego sí hay tres que nosotros hemos repetido hasta la saciedad, digoxina, gentamicina y litio, ¿vale? Litio y gentamicina, preguntado en convocatorios anteriores, digoxina, no había sido preguntado de manera tan directa, pero sabemos que la digoxina es de esos fármacos que tiene que tener un rango terapéutico entre 0,8 y 2.000 equivalentes litro, hay que irlo monitorizando y sabemos que una vez que se nos descabalga, pues es un factor de riesgo muy importante para tener una intoxicación por digoxina, una digoxinemia elevada, se controla las concentraciones plasmáticas, quizás el distractor un poco de primer nivel, que ha habido algunas personas que lo han marcado, es el acenocumarol, ¿por qué? Bueno, pues porque sabemos que el acenocumarol a veces se, vamos, a veces no, se monitoriza mediante el INR, pero eso es una medida de monitorización, no de su concentración plasmática, sino de su efecto, de cómo está funcionando su efecto anticoagulante. Preguntas sobre geriatría, nos hablan de cuál no es una consecuencia atribuible al síndrome de inmovilidad en un paciente mayor, hipotección ortostática, desde luego, impactación fecal muy relacionado con la falta de deambulación, neumonía aspirativa, la posición en decúbito supino, desde luego un factor de riesgo muy importante y que puede vincularnos con ese síndrome de inmovilidad del paciente mayor, insuficiencia cardíaca no tiene a priori ninguna relación, ¿de acuerdo? De hecho, si lo pensamos un poco, la insuficiencia cardíaca se clasifica de acuerdo a la Nija, ¿no? En función de su nivel sintomático, una persona que está inmovilizada, que está todo el día encamada, pues prácticamente no va a ser sintomática a no ser que tenga una Nija 4, por tanto, en todo caso, podría retrasar el diagnóstico de esa insuficiencia cardíaca. Pregunta 175, la última del examen, una pregunta también de estas que decimos que se contesta siendo buena persona, varón de 75 años, sano como un roble, mucho más sano que yo, la verdad, porque alguna cosa tengo yo que este hombre no tiene, nos dice que está considerado como robusto, o sea, que es que nos dan ya un adjetivo propio de un árbol, nos falta que nos digan que este hombre es Hulk, que consulta para solicitar información sobre qué puede hacer para estar en buen estado físico, las tres Bs, bueno, bonito, barato, siempre empezamos por lo más bueno, bonito, barato, ejercicio físico regular, no vamos a dopar con ningún tipo de hormona a nuestro paciente, simplemente ejercicio físico regular. Primera pregunta de reserva, 176, creemos, creemos que puede ser impugnada por no tener, por tener dos opciones incorrectas, dos opciones incorrectas, nos hablan de una mujer de 25 años que ha sido víctima de una agresión sexual y que somos los primeros en atenderla. ¿Cuál es la incorrecta? Desde luego la opción 1 es correcta, lo primero que hay que hacer es dar parte al juzgado de guardia. Y la opción incorrecta que el ministerio quería marcar y que efectivamente es cierto, lo que hay que evitar es no realizar una exploración ginecológica de entrada. ¿Por qué? Porque esto hay que llevarlo o lo tiene que hacer un centro de referencia. En el caso de Madrid, yo porque trabajo aquí, de hecho ahora mismo estoy ahí, es La Paz, ¿de acuerdo? El centro de referencia para agresiones sexuales y además luego tiene que seguir una adecuada cadena de custodia. Por tanto, no debemos de entrada hacer una exploración ginecológica con toma de muestras, ya que podemos luego invalidar pruebas de cara a un eventual proceso judicial. Desde luego, profilaxis antibiótica de cara a enfermedad de transmisión sexual está indicado y la píldora abortiva, la píldora anticonceptiva, también hay que ofrecérsela, pero el problema que tiene aquí es que nos pone 1.500 miligramos, ¿vale? Pequeño error, claramente error inconsciente del ministerio, es que van a poner 1.500 microgramos que la dosis es adecuada, pero sí que es verdad que es un error. Por tanto, creemos que aunque sea una pregunta de reserva, puede ser impugnada con relativa facilidad ya que la dosis es, pues, muchísimo mayor de la necesaria. Y última pregunta, pregunta 184, una pregunta muy compleja, altamente compleja, pero igualmente altamente irrelevante era el examen, no creemos que llegue a contar para nada, ¿vale? La penúltima de reserva, nos hablan en una pregunta sobre pharma, dice que hay un paciente ingresado por una micosis sistémica, que no nos dicen qué micosis sistémica es, se prescribe un fármaco antifúngico, que no nos dicen qué fármaco es, índice terapéutico estrecho, nos hablan de que se excreta sin metabolizar por un 60%, todo una pregunta muy genética, sin concretar nada. Nos dicen que tiene una suficiencia renal muy grave, con un aclaramiento de creatinina de 20 mililitros por minuto, la dosis habitual es 40 miligramos kilo cada 10 horas, ¿qué haríamos? Bueno, el Ministerio da por correcta opción 4, alargar el intervalo de dosis al doble, bueno, es una opción correcta, pero vamos, difícilmente clarificable, ya que no sabemos qué fármaco es, no sabemos qué infección tiene, no sabemos si está en diálisis o no está en diálisis, ya sabéis que hay veces que pacientes en suficiencia renal terminal en diálisis hay incluso que aumentar las dosis, porque la diálisis retira, retira la parte del fármaco en plasma, por tanto, bueno, es la opción que anda por correcta, creemos que es una pregunta irrelevante por la posición que ocupa, aunque es de alta dificultad, y que, bueno, pues ha andado esa por correcta, es difícil intuir qué pretendían que contestásemos porque no sabemos qué fármaco hay que dar, es verdad que algunos fármacos intravenosos nefrotóxicos tipo anfotericina BR tienen algún tipo de ajuste de dosis, pero bueno, aceptamos pulpo, en opinión nuestra, por supuesto, y creemos que no va a marcar la diferencia en ningún caso del ranking. Con esto acabo, nuevamente agradeceros todo el esfuerzo que habéis realizado, agradeceros la confianza de haber estado en AMIR, espero veros pronto por las jornadas, espero veros pronto por los hospitales y os deseo lo mejor en la elección de plaza y luego en todo vuestro ejercicio profesional, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y nos vemos prontito.